y buenos días bueno acá les voy a mostrar estas semillas de zapallo de tronco el zapallito verde y que se me puso feo un zapallito y la usé la pulpa la corte chiquitita y se comerá las lombrices o sea se la doy la pongo en el compost empecé con 50 y tengo muchísimas más acá esto que ven son chauchas que se me fueron cayendo en el canasto de las verduras se pusieron feas las separé y las dejé secar hace dos días que las estoy dejando secar y acá ven como empiezo a buscar las semillas de acá yo pretendo lograr las futuras chauchas porque están listas para ser sembradas yo trato de conseguir todas las semillas de las mismas verduras que se me van poniendo feas que a veces suele pasar de que uno compra de más calcula mal pensar que vas a comer determinada verdura y no la preparas y bueno a una que otra se te pone fea entonces trato de no tirar nada tanto cuando están fresquitas así medias marchitas la se la doy a las lombrices como les dije y en la otra trato de guardarme para poder sembrar así que bueno les iré mostrando cómo sigue acá les quiero mostrar lo que es como han brotado las chauchas que esta sería la continuación del vídeo anterior donde les mostraba cómo las obtuve chauchas que se habían puesto fea las deje secar dos o tres días y este es el proceso que ha generado en una semana así que estoy más que feliz y les iré mostrando cómo va evolucionando día a día hola amigos guardero cómo le va a buenos aires amaneció con lluvia y quería mostrarle acá se acuerdan que le había mostrado la chaucha que se había puesto fea les saqué los porotitos miren cómo se fue abrazando toda mire lo grande en que están no ha pasado un mes no ha pasado tanto tiempo y acá corona abrazada pero bien agarradita de quien del hinojo así que bueno quería mostrarle lo inmensa que está y como con esos 34 porotitos que planteé estoy logrando que ella vaya creciendo y bueno supongo yo y agradecería que me brindara unas ricas y tiernas chacuchas así que nada como siempre les digo los invito a celebrar la vida y a cosechar sus propias alimentos sustentables les mando un beso y que tengan un hermoso día a pesar de la lluvia de la lluvia de la lluvia lo más lindo que hay